Checa el man, el man quiere cobrarle un poco de plata a la dial ahí y la dial dice que no tiene más porque es extranjera, le quiere quitar un poco de plata y después están llorando que son la gente de Uber que son la gente de Indriver, mira, no la quiere dejar ahí, no la quiere dejar ahí, coja su plata, yo no quiero eso coja su plata, no quiero eso, se la va a dejar en el carro, dice no, ahora voy a buscar la otra ¿a dónde están los policías de tránsito? ¿cómo le va? mira eso, la gringa se está llevando mal aspecto de Panamá, mira, le va a querer pegar, mira mira la pega, no la deja ahí, no la deja ahí que va, mal servicio, mira ese taxi como está, todo desbaratado ok